¿Cómo podemos tratar de evitar la enfermedad? Para evitar que las chispitas de respiración de la persona nos caigan encima. Pero también si nosotros estamos estornudando, estamos haciendo lo mismo. Estamos pasando nuestros microbios a la otra persona. Y entonces tenemos que ser cordiales con ellos, evitando infectarlos con lo que podemos tener. Puede que no sea nada, pero puede que sea COVID-19. Entonces podemos usar el antebrazo, podemos usar la mano, podemos usar un pañuelo, como hacían nuestras abuelas que siempre tenían un pañuelito y se lo ponían en la cara cuando tosían. Podemos también usar una máscara. Primero que usar la máscara, lavarnos las manos a todo momento que hayamos tocado alguna superficie que pueda estar infectada. Entonces, nos tenemos que limpiar la mano. ¿Cómo podemos detener la propagación de los gérmenes que producen coronavirus? Para ayudar, para detenerlo, todos tenemos que trabajar juntos. Y trabajar juntos para evitar que podamos transmitir de uno a otro la enfermedad. Por ejemplo, tenemos que evitar el contacto cercano con las personas que pueden estar enfermas o que han recibido en la exposición al virus. Seis pies o dos metros en lo que se considera una distancia suficientemente larga para evitar que uno transmita por respiración a la otra persona cualquier gérmen que salga de nuestros pulmones. Otra forma de evitar la propagación es cubrirnos la boca con un pañuelo, con una toalla o con una mascarilla. Si la mascarilla o la toalla es de papel, hay que ponerla en la basura. Hay que evitar tocarse la boca, la nariz, los ojos y las orejas. Cuando estemos en un lugar público, tenemos que usar una cubierta de la cara. Y esa cubierta es una mascarilla. Algunos de ustedes han visto o han ido al hospital o sus propios familiares ya están usando una mascarilla. Esta es una mascarilla preparada con tela de algodón. En las páginas internet hay varias organizaciones que enseñan cómo hacerse una máscara. Pero también hay organizaciones que las están repartiendo. El público general que no es de salud, trabajador de salud, no necesita usar las mascarillas especiales médicas si no se recomienda que usen una mascarilla de material de tela. ¿Por qué? Porque es más fácil de limpiar, menos costoso porque se puede lavar una o dos veces al día y así no se llena el basurero de mascarillas. ¿Por qué? Y no tiene uno la tentación de usar la misma mascarilla por 24 horas, por ejemplo. El usar una mascarilla que uno ya la ha tocado, quiere estar diseminando el germen a las otras personas o a uno mismo sin darse cuenta. Limpie y desinfecte todas las superficies que están en contacto con sus manos o con las que usted está frecuentemente en contacto. Se han recomendado, hacen recomendaciones que se usen toallitas desinfectantes, como por ejemplo las que vienen en botellitas como esta, que es de colores. Hay distintas marcas, las marcas que hay son Clorox, por ejemplo, en este caso, o Lysol, que también tiene toallitas mojadas, que se pueden usar para desinfectar las superficies. Desinfectar superficies es muy importante, pero antes de desinfectar las superficies hay que pasarle varias veces. Se puede usar, si es en la casa, lo tiene que usar un jabón y agua y después pasarle la toallita desinfectante. Finalmente, hay que quedarse en la casa. Quedarse en la casa es una de las formas más importantes y que están demostradas ser la más efectiva para parar en la transmisión del virus de una persona a otra. Especialmente de personas que no son parte de nuestra familia. Dije, finalmente, pero lo más importante es lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos. 20 segundos parecen eternos cuando uno se está lavando las manos, pero es muy importante. Y han habido películas muy lindas que enseñan cómo hacerlo, pero lo que se necesita es agua. Uno abre el caño y pone el jabón en la mano. Y lo que tiene que hacer uno es, primero que nada, refregar las manos. Después se pasa el jabón y el agua por la parte superior de la mano. Después se va a la otra mano. Después se va a la parte de la palma de las manos. Y después de nuevo se refriegan las manos, de modo que ustedes ya tengan las manos limpiecitas con agua y jabón. Eso les sirve, no por mucho tiempo, porque la primera que ustedes tocan una superficie, se tienen que acordar de nuevo de que se van a tener que lavar la mano de nuevo. Es muy importante. Hablemos de cómo usan su mascarilla. La mascarilla es muy importante, especialmente si van a salir en público. El día primero de mayo está tentativamente esperado que todos podamos salir en una forma menos reciente. La mascarilla es muy restringida de lo que hemos hecho en los últimos tres o cuatro semanas. Eso significa que nosotros vamos a tener que comportarnos aún mejor de lo que nos comportamos durante los tres o cuatro semanas que nos han mantenido en la casa. ¿Cómo nos vamos a hacer? Saliendo a las calles con nuestras mascarillas. La mascarilla tiene que ser de algodón y tiene que ser fácilmente lavada. La superficie del frente de la mascarilla es preferible que no la toquen. Se comporta como si fuera su cara. Y entonces, como les decimos, no pueden tocar la cara, tampoco se tiene que tocar el frente de la mascarilla. La mascarilla hay que ponérsela que cubra la parte de la nariz y la boca. Entonces, cuando hacen eso, no. Están seguros de que la mascarilla cubre todo sin tocar la parte frontal de la mascarilla. Una vez que tienen eso, van a estar incómodos probablemente. Si es incómodo a los oídos, pueden tratar de buscar una tirita que les cierre en la parte de arriba como hacen con sus pinchas o sus headbands. Pero lo importante es que se pongan la mascarilla. Todos las personas de Emily Noyes que salgan a las calles van a tener que usar esta mascarilla. Cuando se la saquen, tienen que sacarla por atrás y ponerla en una bolsa o llevarlas directamente a la lavadora o al agua caliente a hervir la mascarilla, secarla y plancharla. De modo que los gérmenes puedan morir más fácilmente porque ellos mueren con el calor. Ahora, lo primero que había dicho antes de hablar de la mascarilla era que tenemos que lavarlas las manos. Antes de ponernos la mascarilla, debemos lavarnos las manos por 20 segundos como les demostré antes. De esta forma, estamos más seguros de que no estamos transmitiendo la enfermedad a nuestros familiares, a nuestros amigos y a los trabajadores que nos están sirviendo cuando vamos al supermercado o cuando vamos al hospital o a la librería o al banco. ¿Por qué? Porque estamos protegiéndolos a ellos con la máscara. Cuando una persona está con la máscara, no solamente se está protegiendo a sí mismo, sino está protegiendo a la otra persona. Si la otra persona no tiene una máscara, entonces su posibilidad es de que esa persona va a tener más alto índice de infección, pero también nos está pasando. Entonces, lo correcto y lo cortés es que nos pongamos una máscara para hacer que la salud de nuestros miembros de la comunidad se mantenga sin problemas y evitar la mortalidad. Gracias. Gracias.